Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos una de las principales oportunidades de negocio en el ámbito del Big Data, seleccionada por su novedad y creciente éxito en el plano internacional y por su viabilidad para ser replicada en el territorio andaluz. Esta oportunidad se basa en el desarrollo y comercialización de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a maquinaria y vehículos autónomos. En el caso de la maquinaria, agrícola, industrial, construcción, los robots móviles y los AGVs industriales o logísticos, las principales ventajas derivadas de la aplicación de esta clase de soluciones son la optimización de sistemas de manipulación de materiales, el guiado de robots y vehículos automatizados para optimizar su planificación de rutas, la sincronización inteligente de las flotas de vehículos, la emulación de estados futuros orientada al enriquecimiento de un Digital Twin, la reducción del tiempo de inactividad de los equipos, la disminución de errores humanos y el aumento de la seguridad laboral. Por su parte, la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial para el desarrollo de vehículos autónomos, transportes públicos, utilitarios, etc., permitirá predecir futuros problemas en los vehículos, evitar los atascos, previendo la evolución del tráfico, controlando los semáforos y los flujos de coches, y gestionar de un modo eficiente las flotas de vehículos compartidos, las redes y puntos de recarga para coches eléctricos, las plazas de aparcamiento y las conexiones en los sistemas de movilidad multimodales. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que propone es potencialmente interesante para Empresas regionales, locales o internacionales interesadas en optimizar y automatizar su equipo y herramientas de trabajo y sus procesos logísticos. Y entes públicos que busquen desarrollar iniciativas de movilidad y Smart City. Entre las industrias que más podrían demandarlas se encuentran la manufacturera, la pesada, la logística y la agraria. Asimismo, también tendría un alto potencial de demanda en el sector público. Para que una empresa pueda desarrollar esta oportunidad y comenzar a ofrecer este tipo de soluciones, debe contar con Expertos en inteligencia artificial, en concreto en las disciplinas de Machine Learning y Deep Learning. Herramientas técnicas en programación. Conocimientos en IoT y ciberseguridad. E infraestructuras de comunicaciones 2G, 5G e IoT. Asimismo, para facilitar el desarrollo de esta oportunidad, sería de gran utilidad el empleo del amplio abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales existentes. Ayudas y subvenciones tanto a nivel autonómico, con el programa de apoyo a la I+, D+, I empresarial, como a nivel nacional con las ayudas del CDTI para impulsar la I+, D. Centros de investigación que trabajan en el ámbito de la oportunidad, como Andalucía Tech y el Centro de Automática y Robótica del CSIC. Infraestructuras de apoyo, donde destacan el circuito de ensayos para coches conectados de DECRA y el laboratorio I+, D, para testar soluciones 5G y tecnologías vehiculares V2X impulsado por Telefónica y DECRA. Por último, Andalucía cuenta con grupos de investigación en las universidades que pueden colaborar con las empresas para desarrollar esta oportunidad, como el grupo TEP151 de Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla y el grupo de investigación de teoría de la señal y comunicaciones de la Universidad de Granada. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea.